Partimos temprano un mundo desconocido Te volviste a dormir, yo acariciaba tu pelo Despertamos confusos más allá del silencio En un sueño de óxido y faros perdidos Como lobos marinos entre la corriente Caímos al límite de un desierto baldío Caminamos laciares sobre ríos... ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo soy Bismar Mucho gusto We are ready to go to Kamiakou by boat And it's going to be three hours, more or less Once we are there, we're going to visit some plantation We're going to discover their way of living, their way of working And we're going to see the cocoa quality How the plants are managed So the idea then would be to make such a good cocoa To send it to Italy Ciao Es un bello pulito I don't need it Bueno, muchas gracias, nos vemos Nos vemos cuando vuelvo Entonces, perfecto Gracias Quello che più mi interessava era vedere una comunità Dove davvero non c'è stato nessun contatto Con la filiera internazionale del cacao So, awesome Nelle comunità più isolate Il problema è quello di entrare nel mercato Non riuscimmo a entrare I campesinos non si sentono incentivati A mettere più impegno Per una lavorazione più di qualità Il vantaggio qui è che è del tutto naturale Ed è uno dei pochissimi posti nel mondo Dove è ancora così Entravo 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 Però è normale Molto raro, è normale We have some water on the boat This is not normal Oh, let's just like that Oh, let's just like that ¿En los monos se comen el cacao? Sí, los monos son una plaga para el cacao. Es algo negativo, ¿no? Pienso que uno tiene que defender en el lugar de tener su vivienda donde está la plantación de cacao. ¿Entonces tiene que defenderlo con qué? Estando la gente, ellos se ahuyentan. Ellos no conviven con la persona, ¿no? Todos los días uno tiene que visitar la planta y ir hasta el fondo del cacao. Y acá le decimos chocolatal, ¿no? Como si te besara la amígdala. Ya puede. ¿Qué es? Ya. ¡Turca! Aquí hay una rima. Así que el tarope nos ha tapado el arroyo. Hay muchos tarope y tenemos que buscar por aquí por la orilla hacer un caminito para salir a la laguna. Así que vamos a ir. Ya estamos casi en Camiaco. Pero ya estamos acostumbrados. Así que estamos en el bosque esperando por el barco. El barco está en el otro lado. Vamos a ir. Ya de aquí salimos al río. Este era lo más difícil. Nos fuimos al río y ya estamos en cinco minutos en Camiaco. Perfecto. Ya, ahí vamos. Esta es la historia de una idea que nunca se supo oír. Quedó anclada en la marea y se mueve en algún rincón de la tierra. ¡Joder! Ya llegamos, llegamos. Aquí es la vivienda de mi hermano. Él también se dedica a esto del chocolate y el cacao. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Desde donde se van llegando ustedes. Desde el alboretto. ¡De lejos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. ¡Hola, hola! ¡Más bien, más bien! ¡Más bien! Se huele bonito por aquí. Está seco, listo para... Para procesarlo ya. ¿Puedo ver? ¡Claro que sí! ¡Qué belleza! ¡Más bien! ¡Más bien! Orilleando este río Mamoré, hay lagunas, arroyos que son cargadas de plantas de chocolate. Cargadas del árbol de chocolate y todo es a lo que Dios nos dio. Todo es natural. Tengo 60 años y ya se producía ese chocolate. Ya se producía esto. Es un pueblo de tradición, una zona tradicional chocolatera. Todos los años en su época la gente recoge chocolate. ¿Y usted también fermenta ese acá? Sí, sí, sí. ¿Por allá? No, yo traigo de acá fermentado, lo traigo, lo escurro. En estas bolsas se fermenta y de ahí se viene aquí y se saca ya al sol para que se quede. Uno tiene que estar atento para recoger o tapar para que no se moje. ¿Me cuenta un poquito si usted limpia o poda o hace algo de manejo durante el año? No. Nada, nada. Estas son tierras bajas, son inundadizas. Hay épocas del año y este tiempo. Entonces se inundan todos los mismos chocolatales donde está la planta. Se inundan, se llenan de agua. ¿Y no es un problema? No, no, no es un problema. Claro que la gente deja, ¿no? Para cosecharse. Para cosecharse, sí. Pero dice que cuando inunda, al año más produce. Lava. Produce más porque se limpia el terreno. Se limpia, inúden loda. Más produce esas plantas. ¿Entonces se limpia solita? Sin hacer nada. Claro, el agua. Y fertiliza la misma tierra. Fertiliza la misma tierra. Fertiliza la misma tierra. Hoy vamos a visitar la plantación de Pedro. El nivel de93. Y es que nos mostrará la nuestra bestia. Y es que tendremos tres horas de piso. le ponemos un poco de aceite hoy salí a caminar y me puse a cantar porque tengo que tolerar todo lo que me hace mal tatarali tatarala me puse a cantar tatarali tatarala todo lo que me hace mal vida no me trates mal siempre te quise igual te voy a dar una flor si lo que siento es amor cuando deje de cantar tendré que irme de acá tengo más de una razón pero el motor no está funcionando tu no te preocupes estamos en el río y el río nos lleva para para la casa y para abajo para abajo y para abajo y si nos lleva para abajo estamos seguros que vamos a llegar a la casa después a Brasil tenemos dos sándwiches sí dos sándwiches ya tenemos tres mandarines tres mandarines tres y y y llorar ¡Eso! ¡Eso! Se supone que tiene que funcionar no funciona ¡PEDRO! Papi Loro lo vamos a llamar ¡PEDRO! 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 Aquí está la canoa aquí está la canoa de Pedro no hemos llegado tenemos que agarrarte tú te agarras de ese motor no te sueltas y te jalas de la cola ¿Esa cola? Mucha Julia, Julia es la mejor puntera ¡PEDRO! Ya agarrada ¿Así? ¿Así? Ahora procura apegarte ¡PEDRO! 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 Música Eso es lo peligroso cuando llueve, las plantas quedan muy resbalosas, la escalera, entonces cosechamos lo que alcanza nuestra barra, porque alcanza nuestro gancho. Eso es lo que hacemos cuando llueve, para no perderte el día, siempre estamos haciendo algo. Eso esto? Sí, puedes jalarlo. Jala con esto. Para hacer que el cacao, como cualquier árbol de fruto, producen más, debemos eliminar los ramos en más, así puedes llegar, incluso con la cosa que ellos tienen, corta, sin tomar las escaleras. En vez de aquí, los árboles son bellísimos, pero son un casino para secar, pero también los frutos, visto cuántos son pequeños, yo no he nunca visto así. Música ¿Dónde está? Está más dura. ¿Está más dura? Sí. Sí. Ahora te voy a buscar una más, más bolita. Ahora te explicaba el tema de la venta del chocolate, ¿no? Sí. ¿Y a cuánto lo vende ahora? Nosotros hemos estado vendiendo el precio máximo que llegó este año, 300 bolivianos. Bolivianos por arroba. Y arroba es 15 kilos. 11 kilos 750 gramos. Nunca tenemos una motivación, por decir, una empresa que venga y te compra a un buen precio, entonces para que vos puedas a tu chocolate acomodarlo, entonces que produzcas. Ahora viendo un, como se dice, un proyecto que te motive a, a mejorar, a tener más producción, entonces la gente se dedica allí. Mira, esto es chocolate. Te vas acá, cruzas esta laguna al frente, es chocolate. Es chocolate. Te vas para abajo, es chocolate. ¡Guau! La mayoría del monte es chocolate. Sí. Eso lo hemos cosechado, digamos, ayer, ¿no? Sí. Esto ya es de... Está fermentado. Claro, de lo que ya se ha bajado de ahí, ya ha escurrido el jugo. ¿Y ese después lo pone allá? Sí, esto después de tres días ya va al sol. Así se ve el colorcito que cambia. Por ejemplo, tres días ponemos a fermentar, a escurrir. Y luego de tres días, tres días de sol. Pero el clima a veces no está a los tres días. Claro. Entonces a veces ocurre tres, cuatro, cinco días. De fermentación. De fermentación. Es decir... Y eso varía, el color y la... Eso. Suelen suceder accidentes. Pero gracias a Dios no con desgracias, ¿no? Pero... Cuidado. Sí, con mucho cuidado. Incluso a veces sin escalera te subís a un árbol, si no sos precavido te agarrás de repente un gajo que está seco y no te das cuenta y te vas para abajo. Yo he visto caer a un amigo que me estaba acompañando a cosechar. Estaba él ahí sentado riendo cuando se le quebró el gajo. Y qué pasó? Cayó así. Lo he visto yo que se ha ido en cámara lenta. No le pasó nada gracias a Dios. Cayó en piso así. Menos mal no había un palo porque si caes encima de un palo... No, 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 no. Te quebraste, partí enterito. Pero... Dios quiera que eso no suceda, ¿no? Que no nos suceda. No es solo una tresita. Claro. Puede ser que... Seguro que no. Le gusta ser linda. Como el cabello, ¿no? Sí. Iban a ir a utilizar las escaleras hoy. Sí, porque es arriba. Y porque ayer era todo mojado, entonces era más peligroso. Es peligroso para que se callen de repente. Porque tienen que subir. Ay, va a ser menos peligroso. Pero también es peligroso. Siempre es peligroso. Súper alto. Siempre es peligroso. Esos son los riesgos que corren para sacar el cacao. Tienen que aprovechar al máximo todo lo que puedan encontrar. Sí, señorita. ¿Qué? No, no, no. No hay vary. No hay algo. No hay,'s no me. No hay. No hay solo tres. No hay más, no hay más. No hay. No hay más. Ah, sí. No hay más. por lo que no lo puedes vender al exterior. Y luego tener infraestructuras para secar, como las bases de hielo sollevadas por el suelo, que no prendan la humedad del suelo, y cobertas con la cobertura que se esposa. Así que cuando hay el soledor lo apri, si hay tropo soledor en las ore centrales lo chiudi los primeros días, y cuando piove lo cobre. Y a ese punto, si puede pensar en un cacao de un cierto tipo, y entonces venderlo por ese cacao, y entonces pedirle un precio mayor. Yo me ocupo de formación profesional, hago cata de cacao y chocolate, y durante el año viajo de país en país, en diferentes países del mundo, entre Asia y Centro-America, para las capacitaciones profesionales de las personas. Kamiako nos dio la posibilidad de ver algo muy único a nivel mundial, que son esas plantaciones dejadas de crecer sin manejo, sin ninguna tecnificación. ¿Verdad? Hay unos ricos muy peligrososos. ¿Pero qué? Me alegro para ti. ¿Pero qué? No, uno que te ha puro el brazo. Vamos. ¿Quieres? Venga. Andrea, mucho gusto. Pedro. Muchísimo gusto. Yo empezaría desde allá, del trabajo más fácil que podría ser darle un espacio al cacao donde no hay animales, donde no hay trabajadores que no se hayan lavado bien las manos, que no tengan las botas bien limpias, porque el cacao es un fruto que absorbe absolutamente de forma muy fácil aromas y olores. Entonces la idea es, se pone una pila, se lavan las mazorcas y después se abre. Se crea una estación de fermentación, se crea una estación de secado, que también uno puede utilizar madera, puede utilizar cosas que hay normalmente en este lugar. Cuando ya todo esto está hecho, ya el brinco de la calidad para mí va a ser muy evidente. Para que esté temprano, va a poder utilizar. Con 100 granos de cacao se puede ir a hacer una pequeña evaluación del grado de fermentación que tiene el cacao. Más es café, mejor fermentación tiene, más violeta, menor fermentación tiene. Entonces esto podríamos ponerlo en lo que es completamente café. Yo nunca le voy a decir, de decir, ah no, esto tíralo, no se tira nada del cacao. Pero si yo puedo subir la calidad de uno y mantener igual la de otro, sigo vendiendo la de baja calidad al mismo precio de hoy y busco subir la calidad del otro. Entonces en realidad no estoy perdiendo dinero, pero no estoy afectando la calidad que podría ser muy buena del principal. Más bien estarías ganando porque... Estoy ganando, claro. Fue muy lindo ver a la comunidad local, apreciar mucho la presencia de todo el grupo del proyecto, porque vieron la posibilidad de rescatar la comunidad, rescatar el trabajo que están haciendo y de esta forma mejorar la calidad del producto, porque se dieron cuenta, también con ejemplos que tienen no muy lejos de acá, que un cacao de mayor calidad puede tener mejor precio y subir la calidad de las condiciones de vida de todos. Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa y ahora está tan cerca, casi ya la puedo leer y espero cada vez más próximo al final, ya puedo sentir tierra seca tras la arena mojada y no me da la gana de pensar que nada es para siempre si esta canción se acaba, que acaba el mundo para todos, todos somos nada. Los campesinos no tienen un poder contratual, bastante fuerte, para que se resumen, pero la materia prima y la calidad la hacen los campesinos, que invece son considerados como la última rueda del carro y que los que perceben alrededor del 6% del valor final. Entonces cuando en Europa comprimos una barra o cualquier cosa con el chocolate dentro, no estamos dando valor a un enorme trabajo que hay detrás. Entonces este proyecto es de aquí que se trata, hacer el chocolate y el cacao de calidad, para que luego se puede obtener un precio adecuado al loro trabajo. Gracias. 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 Si yo sé que el mundo se dirá girando cuando ya no quede nada y nosotros paguemos por la historia como simples hombres solitarios, reyes que perdieron todo, todo lo que tanto amaban por quererlo demasiado. Y lo intento cada día ser todo lo que había imaginado y me encuentro que la vida siempre tiene algo preparado que supera cualquiera de mis fantasías, nada comparado con lo que realmente sucedía.